Y a estas horas y aquí cerquita en la Plaza de las Américas se lleva a cabo una manifestación de ciudadanos indignados que piden la renuncia del Contralor General de la República, nuestro compañero Alejandro López tiene la información, Ale buenas noches. Buenas noches Menchi y a todos los televidentes del Telediario, estamos ya en la Plaza de las Américas, desde las 7 de la tarde ya se autoconvocaron acá varias organizaciones civiles a través de las redes sociales. La consigna es que renuncie el Contralor, esto por supuesto tras el escándalo conocido acerca de la secretaria VIP, como fue llamada en los medios de prensa, utilizaron el hashtag Chau Contralor, numeral Chau Contralor en Twitter y en las redes sociales para hacer justamente este reclamo y pedir que la justicia actúe con respecto a este punto. Estamos con una de las organizadoras que fue, una de las que quizás convocó también a gran parte de estas personas, Katia González. Mucha gente está en este lugar, van a marchar ahora hasta la Contraloría. Efectivamente, hasta la Contraloría hay tiempo, la gente que quiere sumarse, los vecinos. En esta cruzada un poco por rescatar la democracia. Hoy la democracia está tomada por personas que creen que el Estado es parte, digamos, de su despensa y que pueden utilizar los recursos públicos para pagar, digamos, a parientes, amigos, a señoritas. Y realmente estamos cansados porque un hueraní que se desvía del Estado es un hueraní que deja de destinarse a educación y a salud. Así que esto es un proceso. Nosotros vamos a continuar. El día de ayer estuvimos en la Casa del Contralor, hoy vamos a estar en la Contraloría. Y si la clase política no se hace cargo de destituirlo por el mecanismo de juicio político, nosotros vamos a continuar golpeando fuerte y estando en las calles. En el Congreso aparentemente no hay una intención, por lo menos política, de enjuiciarlo, del Contralor. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Ahora van a ir hasta la Contraloría? ¿Está planificado un siguiente paso? Efectivamente, acá hay una agenda ciudadana que va a seguir. Nosotros queremos pedirle al Ministerio Público que deje de dar largas a este asunto. Hay suficientes elementos para imputarlo. Así que basta un poco de jugar con la indignación de la gente. Nosotros, te repito, nos subimos a un barco, somos los indignados. Vamos a consolidar este movimiento y vamos a ir por los corruptos. Bueno, esto es lo que podemos ver aquí en la Plaza de las Américas, compañeros. Ya podemos ver a la gran cantidad de personas que están saliendo. Ya por uno de los portones de esta plaza van a ir marchando con banderas paraguayas. La consigna también era venir vestido de negro. No todos lo hicieron, pero sí algunos. Y van a llegar hasta la sede de la Contraloría General de la República, Menchi y Oscar. Bueno, gracias Alejandro. Importante cantidad de personas que se congregaron entonces en la Plaza de las Américas, aquí cerquita. Y van rumbo, por si usted está en el camino, se puede plegar entonces a esta manifestación rumbo a la Contraloría General de la República. Gracias Alejandro.